Y precisamente el cuerpo de bomberos dio a conocer las estadísticas de incidencias en Tegucigalpa del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de este año 12.024, en comparación al mismo periodo del año anterior. Los incendios forestales aumentaron en un 8%, los incendios estructurales disminuyeron en un 64%, mientras los incendios vehiculares también disminuyeron en un 36%. Otras de las incidencias es que aumentó la estadística en los accidentes vehiculares, que de manera sorprendente aumentaron en un 67%, mientras los accidentes de moto disminuyeron en un 7%, aunque no deja de generar esta estadística de accidentes que se dan todos los días en la capital de la República. Así que el llamado inmediato es para los conductores de los vehículos para que tomen precaución. Gracias por ver el video.